en el siguiente informe. La mayor cantidad de viajes que se hacen en la ciudad se hacen en vehículos asociados a un sistema de transporte público, como podrían ser el Metropolitano o el Metro de Lima, porque estos no ofrecen la cobertura suficiente ni las rutas apropiadas para trasladar a la mayor cantidad de personas que también lo pueden necesitar. Para 8 de cada 10 limeños, el tráfico ha empeorado en el último año, según la encuesta de Ipsos. Los proyectos de transporte masivo eficiente no logran aliviar la carga de vehículos debido a que aún no cuentan con una amplia cobertura y atienden solo al 8% de la demanda. El objetivo es que la ciudad cuente con un solo sistema integrado de transporte. Este debe conectar los distritos y contar con rutas alternas formales que alimenten el sistema central. Hoy en día en el mundo, la gran visión es primero la macro transportación y lo segundo la integración de los sistemas con el propósito de tener una cobertura de servicios lo más ampliamente posible para que la población pueda de alguna manera movilizarse de forma eficiente. Otras ciudades de la región como Santiago, Bogotá y Sao Paulo apostaron por un sistema integrado de transporte con una red que se extiende por la ciudad para adaptarse a la demanda y necesidad de los usuarios. Con un sistema que reemplaza de forma eficiente el transporte privado, el usuario no sacrifica su comodidad para movilizarse. Lo que tenemos que hacer es crecer ese porcentaje para que más personas viajen en sistemas organizados donde el esquema o el modelo empresarial sea otro, donde no tengamos estos correteos, donde no tengamos este tipo de guerra del centavo que nos está realmente matando a todos. El transporte y la movilidad deben convivir en una ciudad. Un país viable tiene en cuenta todas las formas de movilizarse, en los que caminan, usan bicicleta y transporte público. Cada ciudad del país debe contar con un sistema de transporte integrado que se adecue a las necesidades de los ciudadanos y contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Con el compromiso de Telefónica, Gloria Ibacus.